Ya en Emmerich, Gallego que envía afuera, ahí está Hegel de nuevo para Emmerich, asanción que hay peligro, Emmerich, vaya gol que metió Emmerich. Ahí está, de cien veces resale una y precisamente fue esa. Y además a bote pronto, vaya golazo que consiguió ahí Alemania, empate a uno y la alegría, nuestro gozo en un pozo. Nuestro gozo en un pozo, una tristeza profundísima, pero cómo ha podido meter ese gol, si no tenía sitio.